Vamos rápidamente con Héctor Romero, Héctor, pues está en una de las cárceles de la ciudad de Quito, en los sitios en los cuales se va a realizar ya la votación, comienza ya el tema electoral, así que Héctor, buenos días, adelante con todos estos temas que son de interés de la ciudadanía en este proceso electoral que hoy comenzamos ya a vivirlo. Gracias y buenos días compañeros, amigos televidentes, efectivamente nos encontramos en los exteriores del centro de privación provisional, esto en el norte de la ciudad de Quito, más conocido como centro de detención de mujeres. Precisamente aquí hoy se inaugura este proceso electoral de elecciones generales del 2021, está previsto que aproximadamente a las 9 de la mañana las autoridades del Consejo Nacional Electoral arriben a este lugar para inaugurar el proceso. En total son 8.307 personas sin sentencia ejecutoriada quienes tienen derecho a ejercer este deber cívico en 39 centros carcelarios a nivel nacional, en 20 provincias, 7.862 hombres y 445 mujeres. Aquí en este centro de detención, específicamente en el sector del Inca Norte de la ciudad de Quito, son 457 personas privadas de la libertad quienes en pocos minutos ejercerán este derecho a la seguridad. Todo se ha coordinado aquí en los exteriores de este centro. Vamos a molestarle al general Marco Villegas a ver si nos puede ayudar, está coordinando con las autoridades del Consejo Nacional Electoral sobre la seguridad. Precisamente recordemos que en días anteriores aquí se registró un amotinamiento, por lo tanto se ha tomado todas las precauciones del caso para que este acto nacional, este acto cívico se desarrolle sin mayor inconveniente. Vamos a esperar un segundito, mientras tanto podemos observar todos los medios de comunicación a la espera que las autoridades den sus primeras declaraciones. Tenemos muchas inquietudes en torno a cómo está el avance de la impresión de las papeletas y también lo que es parlamentarios andienos. Ya nos acompaña el... ... precisamente de procesos. General, muy buenos días, le molestamos unos segundos, coméntenos todo en orden. ¿Cuántas personas se ha destinado para dar la seguridad en este centro penitenciario? Muy buenos días. Sí, efectivamente, Policía Nacional viene haciendo ya sus planificaciones, sus protocolos para cubrir todos los eventos. Recordemos que hubieron ya tres simulactos anteriormente. Este es el primer acto que ya se da la apertura de las elecciones 2021. Efectivamente, considerando que aquí en el centro carcelario existen 935 privados de la libertad, pues, de los cuales 73 van a ejercer el sufragio. Policía Nacional ha desplegado su contingente. Aquí localmente tenemos alrededor de 80 policías de todos los servicios para cumplir este evento. Pero, a nivel nacional, tenemos considerados 8307 privados de la libertad que van a ejercer el voto a nivel nacional. Considerados estos en 39 centros penitenciarios a nivel nacional, de los cuales existirán 70 juntas receptoras del voto para esta actividad. El contingente policial para toda esta actividad es de 1.252 policías a nivel nacional que estamos debidamente preparados. Como ustedes han apreciado, tenemos de los diferentes servicios, tenemos del crack, nuestros caninos, vino nuestro equipo antiexplosivos a hacer un barrido. Nuestro personal del humo preventivo ya está ubicado en las garitas para evitar cualquier inusualidad que pudiera suscitarse acá. Y sin duda lo más preocupante y donde se ha tomado seguridades y no se deja pasar por alto en esta ocasión es las medidas por el COVID-19. ¿Cómo no? Hay una institución responsable que es el Ministerio de Salud que estamos caminando de la mano en todas las actividades y en todos los eventos que ha planificado el Consejo Nacional Electoral. Aquí también quiero recalcar del primer tema que aquí en Pichinche existen cuatro centros carcelarios, de los cuales este es uno donde va a ser la apertura de las elecciones a las 9 de la mañana. La inauguración oficial. La inauguración oficial. Pero tenemos tres más, tenemos el centro de detención de mujeres en la parte sur, donde va a haber una votante nada más. Tenemos el centro, la cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, que va a haber 11 votantes. Y tenemos el centro de aislamiento de menores y contraventores, que ahí no hay votantes, pero es un centro carcelario. De alguna forma se va a llevar adelante este proceso, esta inauguración de forma reservada, podríamos decir. La prensa, para que sepa la ciudadanía, no va a poder ingresar como otras ocasiones a ver cómo sufragan los internos por cuestiones de seguridad, precisamente por el COVID-19. Las declaraciones, todo se va a realizar aquí en los exteriores de este centro carcelario y los internos adentro tomando las medidas. Entiendo de que hay un link que les van a proporcionar el Consejo Nacional Electoral, le ha previsto eso. Se va a desarrollar el evento al interior, pero como usted menta, por todas las medidas de bioseguridad, los medios de comunicación van a tener acceso a lo que está sucediendo en el interior. Van a tener en vivo el acceso a eso. Llamar a la comprensión, entonces, y también de alguna forma, me imagino, se han suspendido las visitas, por lo menos por estas horas, mientras se da este acto. Sí, indudablemente, son medidas de precaución, usted entenderá que revisando antecedentes, aquí hemos tenido antecedentes de amotinamientos, inclusive el mes pasado. Entonces, en previsión de todo eso, están suspendidas las visitas hasta que se dé el evento, y una vez que se dé el evento, pues entiendo, se normalizarán las actividades. Ok, muy amable general, agradecemos al general Marco Villegas, quien es el representante de la Policía Nacional para la coordinación de este proceso electoral. Muy amable, le agradecemos mucho, agradecemos al general, y precisamente al fondo, hace pocos segundos, hace pocos minutos, pudimos observar que ya llegó el material electoral a cargo custodiado por funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Nosotros aquí a la espera, a ver cómo se desarrolla la inauguración oficial de las elecciones generales dos mil veintiuno. Con esto nos despedimos, continúan ustedes con más información y estudios. Muy buenos días. Héctor Romero, gracias, veo que las medidas de bioseguridad no existen en ese sitio, miren ustedes. Gracias, mi querido Héctor, estaremos pendientes y nos enlazamos el rato, hemos pensado el rato que tú necesites para vía libre en información, cuando ya se inician los procesos, el proceso de elección en nuestro país. Héctor Romero se encuentra en la cárcel del Inques, del voto de los privados de libertad. Con esto comienza ya a moverse el proceso electoral. Héctor, adelante, buenos días. Gracias y buenos días. Nuevamente nos conectamos desde aquí, desde los exteriores del Centro de Privación Provisional de Pichincha. Esto está ubicado en el norte de la ciudad de Quito. Indicarles que en estos momentos en el interior de este centro de detención ya se está llevando a cabo lo que es la inauguración oficial de las elecciones dos mil veintiuno. Precisamente la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamayí, se está dirigiendo a los internos de este centro carcelario. Indicarles nuevamente, informarles, recordarles que a nivel nacional son ocho mil trescientos siete personas sin sentencia ejecutorial a quienes tienen derecho a sufragar en treinta y nueve centros carcelarios a nivel nacional. Esto en veinte provincias. De este número, siete mil ochocientos sesenta y dos son hombres y cuatrocientas cuarenta y cinco mujeres. Aquí en este centro, en el norte de la ciudad de Quito, son cuatrocientas cincuenta y siete personas privadas de la libertad que en pocos minutos ya se acercarán a las urnas, cuyo material electoral llegó aproximadamente a las ocho y treinta de la mañana. También recordarles que a diferencia de otros procesos electorales anteriores, la prensa no ha tenido acceso, no hemos podido ingresar por cuestiones de seguridad relacionadas a la pandemia del COVID-19. Solo son las autoridades del Consejo Nacional Electoral como también las autoridades de la Policía Nacional las que han podido ingresar a este centro carcelario para la inauguración oficial de las elecciones dos mil veintiuno. Para el día de mañana está previsto también lo que será el voto en casa, el voto asistido desde las seis y treinta de la mañana. De esta forma, amigos televidentes, compañeros, se inaugura oficialmente las elecciones generales que el día domingo en su mayoría ya los ecuatorianos deberán asistir a las urnas para elegir a las nuevas autoridades que llevarán las riendas de nuestro país. Esto es lo que nosotros les podemos informar desde este punto de la ciudad de Quito. Continúan ustedes con más información. Muy buenos días. Héctor Romero, iniciando de esa manera la votación de los privados de libertad y como él mismo lo dijo, se inicia el proceso que terminará este día domingo 7 de febrero con la votación de los ecuatorianos en esta primera vuelta. Gracias.